La Conferencia Episcopal Ecuatoriana te invita a vivir la novena de Navidad en familia, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Oración para todos los días, niño de Belén, prepara nuestro corazón para que podamos recibirte. Ayúdanos a caminar juntos con la esperanza de evidenciar con nuestro testimonio actitudes de comunión, participación y misión. Y permítenos comprender que al abrazarte en el pesebre, abrazamos de nuevo nuestra vida. Amén. Quinto día, Magnífica. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. En este día reflexionamos sobre el Magnífica, esta gratitud que nace del corazón de la Santísima Virgen María a Dios por haberla escogido como la Madre del Salvador. Es así como con María también nosotros agradecemos por el don de la vida, por la salud. Seguimos viviendo esta pandemia que nos asusta. Sin embargo, si tenemos vida, es gracias a Dios. Que nosotros podamos seguir anunciando con gozo y alegría las maravillas de Dios a través de la comunión, de la participación y sobre todo la misión de seguir anunciando a Jesucristo en medio de la humanidad. Compromiso Hacer un momento de oración con el Magnificat y repetir interiormente a lo largo del día una frase de este bello cántico. Oración final Sagrada Familia de Nazaret Que nuestras familias sean el lugar propicio donde podamos descubrir que es posible vivir en comunión, participación y misión. Siempre a la luz de la palabra que ilumina nuestro deseo de caminar juntos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.